Hay algunos casos o acontecimientos o accidentes inesperados, pero para Dios no son inesperados, porque Él los utiliza en su servicio. Entonces, en las desgracias que nos dieron es preciso ver a Dios. Y dice Dios por medio del profeta Isaías, Entonces, yo soy el Señor, y no hay otro. Yo soy el que formó la luz y creó las tinieblas. Yo soy quien hace morir, quien hace vivir, el que hiere y el que sana. El que quita y da la vida, el que conduce a la tumba y saca de ella. El Señor hace al pobre y al rico, abate y levanta. Entonces, quizás nosotros podríamos decir, bueno, eso lo podemos aceptar en cuanto a las fuerzas de la naturaleza, los terremotos o las enfermedades, pero ¿cómo puedo entender eso cuando alguien habla mal de mí? O me roba, o me defrauda, o me traiciona, ¿verdad? Porque Dios no lo prohíbe, porque Dios no lo impidió, en otras palabras. Entonces, mucha gente se esconde detrás de este razonamiento, simplemente para no tener que abandonarse a la providencia de Dios. Porque eso ya tendría que ser motivo de fe y tener que creer. Entonces, fiados en su palabra, hemos de creer, porque nada sucede sino por su voluntad. Entonces, cuando Él quiere o castigarnos, o corregirnos, o disciplinarnos, o purificarnos, o hacernos crecer en méritos, Él va a escoger los instrumentos que mejor le parecen. Y puede escoger un acontecimiento, puede escoger a otra persona, puede escoger a los demonios. ¿Viste? Como lo veíamos, ¿verdad? Con Saúl. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel era infiel a Dios, Dios tenía que escoger a los pueblos vecinos para reducir a Israel a la humildad. Nuestro Señor predice, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, y el emperador Tito será el brazo de Dios para derribarla de arriba a abajo y no dejar piedras sobre el piedra. Saúl peca con obstinación y el Espíritu de Dios se retira de él y Dios manda un espíritu malo enviado por el Señor que lo domina, lo agita, y así se muere. Entonces, para probar a los justos y a los santos, Dios emplea la malicia del demonio, la perversidad de los malvados. Como decía ahorita que había dicho Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nuestra única tarea va a consistir en estar refiriendo a Dios todos los golpes que nos dieran, porque ni los demás, ni los acontecimientos, ni el demonio mismo puede hacernos lo que Dios no le permita que nos haga. Todos los hermanos de José que se confabularon contra él, en todos ellos, José no supo ver otra cosa más que la providencia de Dios. Y cuando llega a Egipto, le dice a todos los egipcios, fue por su salud, que Dios me trajo así, y me trajo aquí. Dice, mis hermanos formaron malos designios contra mí, y no me encuentro aquí sino por Dios, por su voluntad a la que no podemos resistir. Entonces, en la pasión de nuestro Señor, pues vemos tantas cosas que se confabularon juntas, que se pusieron juntas, que se combinaron. Tenemos a los judíos que lo acusan, a Judas que lo entrega, a Pilato que lo condena, a quienes lo atormentan, al mal que está excitando a todos a los que lo rodearon, hasta que todo se combinó en un terrible crimen. Y sin sospecharlo, es Dios el que combinó todo, no siendo ellos sino los ejecutores de sus vecinos. Entonces, como decíamos ahorita, que le dice nuestro Señor a Pilato, tú no harías esto si no hubieras recibido un poder de lobo. Entonces, la pasión de nuestro Señor fue al mismo tiempo obra de Dios y obra nuestra. Allí estuvo la voluntad de Dios, oculta en esa noche, invencible, justa, amante. Entonces, habría que vivir de esa forma también en la actualidad, no solamente con los males que nos rean a nosotros, que nos pasan, lo mismo sucede en los males que vemos en la iglesia, o en las pequeñas cruces que llevamos todos los días. Entonces, como habíamos visto ahorita, en el pecado, vemos dos cosas, el pecado, el elemento material y el formal. El elemento formal es el querer hacer el mal, y el material es el usar el poder que Dios nos ha dado para ejecutar dicha madre. Entonces, Dios concurre con el poder de realizar el mal. Él no concurre con el deseo de ser el mal, o con el acto del pecado. Entonces, Él no puede impedir que todo eso suceda. Entonces, la fe en la providencia divina exige que en cualquier ocasión nosotros elevemos la vista a Dios. Y veamos, no solamente a la otra persona o al acontecimiento mismo, sino también a Dios. si nos empobrecemos, si lo perdemos todo, si lo ganamos todo, ¿verdad? Siempre vamos a sacar el mejor de los bienes. Entonces, nuestras pérdidas, nuestras aflicciones, nuestras humillaciones, jamás podemos simplemente atribuírselas a la maldad de los demás, que son solamente la causa inmediata. Entonces, hay que convenir que si en medio de tantos accidentes de todo género, de que estamos, llena nuestra vida, si en medio de todo eso supiéramos reconocer esa voluntad de Dios, pues cuántas cosas buenas sucederían. Entonces, en cada uno de estos acontecimientos, podemos nosotros estar o ganando o perdiendo. Y perdemos siempre y cuando no estamos unidos a Dios. si por la oración, por el cumplimiento del deber, por el cumplimiento de su voluntad. Entonces, hay que estarnos asegurando de que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Así. Muy bien. Entonces, ahora, de aquí en adelante, pues ustedes saben estas cosas. Y posiblemente les pasen cosas diferentes. Pero lo entienden. Y si lo logran entender, entonces, tienen ustedes mayor posibilidad de lograr cosas más grandes. Y de sacar más provecho de lo que les va a suceder. Entonces, si yo no se lo hubiera dicho este día, quizás ustedes